El Reyfield sigue atrás, sigue atrás y la bola se fue de Humbron Humbron para Céspedes con las bases llenas Arde el Mártires de Barbados de Bayamo Bueno pues derrumban las tribunas con este picheo que se está poniendo el muchacho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los atléticos de Oakland pegan otro cuadrangular al seguir llamando la atención de la prensa Ahora con la llegada del cubano Joeni Céspedes Una contratación que despierta la polémica ya que se suponía que Céspedes firmaría con los Marlins de Miami Bueno, sí, llevo siete meses practicando muy fuerte y creo que sí me siento en plenitud de forma para jugar en la grande ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yo, Anis. Last year you won. Yo di solamente tres morrones, que logré pasar a la segunda ronda. Creo que ahí tuve un respiro y dije, esta es mi oportunidad y voy a ganar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.